muy buenas a todos chicos chicos y bienvenidos al canal y como ven tengo 905 pagos y ya no puedo más ya no puedo esperar soy muy impaciente como ya les dije y por cuestiones tuve que esperarme comprar el pase hasta el nivel 99 como ven tuve que comprarme el pack de 5 dólares para hacerlo pero bueno estamos aquí porque no quería comprar esto pues me salió más barato así que vamos a ver cómo se vería si ustedes se esperan yo no lo voy a volver a hacer en mi vida y quería ser un nivel 100 pero soy muy impaciente como pueden ver así que bueno voy a tener el Thor voy a tener todo eso así que espero tanto para esto vamos no para empezar me dieron esto interesante vamos a ver todo lo que nos dan para empezar el Thor muy bien esta capa que tenia muchas ganas de desbloquearla y ya pasamos a la idea de Fairwaters en la pantalla de carga en sus desafíos a la de Degut Luz de Sabia interesante la de la Grut arbolito que sería muy chido y el por fin lo tendré brillo de Grut de Shots El pico que está muy bueno, perdón, otra pantalla de carga, muy bonita, super caídas, sus desafíos, y lo de Doctor Doom, amenaza, energía de Doctor Doom, bastón de Doctor Doom, acero arcano, Doctor Doom, caupucha de Doctor Doom, MSG, no me carga, perdón, super caídas, su... Estela, y sus desafíos, hablo de mística, el MSG, tampoco me carga, pero no importa, y lo de mística, cuarto, otra pantalla de carga, la skin, su mochila, su graffiti, sus picos, el camuflaje que está interesante, pero, y sus desafíos, lo de Iron Man, o la pantalla de carga, su mochila, estandarte, la skin de Tony Star, el MSG, muy bueno, su graffiti, su pico, equipado, probado por Doctor Doom, yeah, y los pagos, todo, todo, te dan todo esto, bueno, faltan los desafíos, pero, técnicamente no cuenta, te dan cuatro camuflajes, que son, el de mística, a ver si pasa, ahí está, el de Doctor Doom, el de Thor, y el de Hulk, el de She-Hulk, dos músicas, que es, fuerza y amenaza, que no hay mucha diferencia, pero bueno, seis pantallas de carga, la de mística, la de She-Hulk, la de Iron Man, la de Groot, supongo que la de Jennifer Walters, pero en general, y el de Thor, diez motes, donde están, She-Hulk, Groot, otra vez Groot, Doctor Doom, Iron Man, mística, She-Hulk, mística, y el de Thor. Bueno, también falta incluirlas gratis, ¿no? Pero bueno, en general, tres estelas, que es la de Storm, la de Groot, y la de, de la que mejor se ve, siento yo, que es la de Thor, no, la de Storm, te dan cuatro, para caídas, que solo se puede usar uno, bueno, dos con todos, que es el de Groot, el de Thor, que solo se puede usar con Thor, este, que es el de Thor, este que es el de Thor, este que es el de Stark, por mucho, también te dan, obviamente el de Thor, el de Storm, y obviamente el de Thor de Stark, ¿no? Te dan cinco picos, este se puede usar con todos, este también, este también, y este, bueno, y el de Thor, cuando sí lo desbloqueas, también, me gusta más este estilo, si, pero te dan cuatro, te dan cuatro mochilas, ya está, esta, y el de Thor, siete esquinas, bueno, ocho con el de Thor. y y pero muy especial para mí porque tuve que esperarme miren estos palitos esto me voy para que no se haga tan corto voy a dejarles un vídeo de una partida que me hice con tomatito muy bueno así que ahí se le cuidan hay un mantito que voy a hacer una promesa qué ese güey juro que va a morir y ahí suena una canción bien trágica balas de roque a ver déjame ver si tengo no no tengo ¿por qué ese pibe? ¿podré coger esto? no no puedo ¿por qué me tocó la peor arma mítica del mundo? ¡gente! 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 le quité el escudo este man está craqueado uy uy ¿por qué no me he tomado el escudo gordo? por tonto yo creo ¡gente! ok 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 alguien que no estamos en guerra este es tal de Stark el que juré que iba a morir 28 a 28 a 1 tiene escudo así que no te flipes mucho ahí hay loot por si quieres uy no lo estoy corriendo pues sí pero allá pero ahorita ese no es importante así uy muerto 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 doble kill doble kill yo sabía que iba a morir yo sabía mi luz mi luz voy a curarme déjame curarme déjame curarme por fin haces una cosa bien les di dos escopetazos que los dejaron mareados les desinstalé el Fortnite y de ahorita están golpeando todo lo que puedan gracias por fin haces una cosa bien uy gente se están matando por aquí quedan dos quedan dos quedan dos son los últimos mientras se están curando mientras se están curando ay chucha espera 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 estoy en una final estoy en una final estoy en una final y no le doy a uno 37 vean de silver surfer silver surfer todavía está venir aquí guacho sí muerto 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 además me estoy buscín 4321 así que consigue si eso intentaré hacer ¡Suscríbete al canal!